Hay cierta gente que cuando pide un estofado, cuando va a comer un estofado, le gusta que la carne esté pulcramente deshuesada. Yo, en cambio, esta noche les traigo un estofado con hueso. Con hueso Randall Quinn. El viejo, el entrañable hueso. ¿Y por qué? Porque yo no me acordaba que tenía esta historia. Pero hace una semana o dos, los atorrantes amigos de Maldita Ginebra, en su gacetilla, hicieron mención a que el gato Félix renacía de sus cenizas. Y ahí yo me acordé. Ustedes se van a dar cuenta después de por qué. Esto se llama justamente Desde las cenizas. La memoria me conmueve. En un instante nos permite sostener el relato de un amigo o las armonías de una pieza de música. Y al siguiente nos sorprende trayéndonos esa escena que hasta hacía unos segundos, ni siquiera sabíamos que se mantenía entre nuestros recuerdos. Así están en la mía las imágenes y sonidos de mis numerosos encuentros con Randall. Así también recuerdo ahora, aquella tarde cuando conversamos, sentados en el puerto de Quequén, cerca de aquel barco cuya bandera, según él me explicara, era tailandesa. Randall mismo había compartido el almuerzo de ese día con cinco o seis de sus marineros. No era para nada infrecuente que, luego de un largo silencio, el viejo se largara a hablar como si yo hubiese estado al tanto de sus pensamientos. Puse viejo, así con mayúscula, ya me estoy apurando. Él no era aún el viejo, sino el viejo, con minúscula. Tenía yo aquella tarde veinte años cumplidos hacía poco, y la mayúscula le llegaría mucho después. Es fácil equivocarse, me dijo, interrumpiendo mi contemplación. Lo difícil, lo difícil es darse cuenta. Giró la cabeza hacia mí, pero no lo suficiente como para mirarme. Por lo general nos sentábamos lado con lado o caminábamos, y era raro que nos viéramos a los ojos. Esta fue otra mayúscula que nos encontraría más adelante. Y darse cuenta solo sirve, creo, para uno mismo, continuó. Muchos a quienes conocí nada más se interesaban por mis errores, como si se tratara de una competencia, como si nuestras caídas necesitaran relator. Aún no me había acostumbrado a sus irrupciones, y traté de imaginar a cuento de qué me decía aquello, a dónde quería llegar. Uno de mis grandes errores fue creer que moriría joven. Desde el medio perfil que estaba a mi alcance, le vi un gesto que no llegó a ser una sonrisa. Ya ni me acuerdo de cuántos años tengo. Se quedó como frente a un enigma. ¿En qué año estamos? En 1974 le contesté automáticamente y enseguida me reí. Ah, si supieras cómo van a ser las cosas dentro de 15 o 20 años, para no hablar de 30. Casi no escuché esto último. Hacía pocos meses, durante el funeral del padre de una amiga, yo había dicho eso mismo, que creía que moriría joven. Un pensamiento que después descubrí muchos tienen, sobre todo en circunstancias especiales. Un modo de saber acerca de nuestras equivocaciones pudiera ser cuando se repiten. En ese momento comenzó a garuar. Nunca viste a esas personas que se lamentan diciendo, siempre me pasa lo mismo. Se paró sin previo aviso y me lanzó una seña como para que camináramos hacia la punta del muelle. La primera vez que me sorprendí a mí mismo diciéndolo no fue gran cosa. Pateó una piedra hacia el agua. Pero a la mañana siguiente me desperté con esas palabras machacándome la cabeza. Señaló hacia una gaviota. Siempre lo mismo, me dije. Siempre a merced de las mismas cosas, como ese pájaro. Pero de sus repeticiones depende su vida. Para seguir siendo gaviota tiene que hacer una y otra vez lo mismo. Para nosotros, en cambio, es como caer en una zanja y no poder salir. Vamos de norte a sur y de regreso sin acceder al este ni al oeste. Darse cuenta es pegar un salto. Si tenemos suerte, podemos llegar a caer afuera. Y a nadie importa más que a uno mismo. Hacer un reconocimiento de nuestras culpas desde el escenario parece entretenimiento para los sentidos, para los resentidos. Ya el tiempo dará pruebas a los verdaderos camaradas de que hemos aprendido nuestra lección. Las monedas de oro siempre saldrán del propio bolsillo. Eso claro está. Si es que de verdad fueran de oro. Cuando terminó, volvió los ojos hacia el buque tailandés. Se mordió el labio superior y recién entonces sus palabras, un poco más viejas, se asentaron en mí. ¿Podés adivinar el futuro? La pregunta era obscena, obviamente. Pero a los 20 años, la obscenidad era uno de mis lujos. ¿Adivinar? No, yo nunca adivino. Me respondió sin explayarse. Como dijiste eso de lo que pasaría dentro de 15 años o 30, me interrumpió. Sí, o 30, reiteré. Eso no fue adivinar. Me aseguró para dejar otra vez la cosa ahí. No entiendo, le aclaré. No, supongo que de estar en tu lugar yo tampoco entendería. Y lo peor de todo es que no hay una explicación satisfactoria que pueda darte, salvo que confiés en la memoria. La garúa se estaba poniendo espesa. Nunca llevo paraguas, comentó, sin que llegara a ser una queja. ¿Y por qué? No sé, supongo que me molestaría. Pero mis suposiciones siempre están a medio camino. O peor aún, exclamó como contradiciéndose. Están afuera del camino. Había remarcado por segunda vez la palabra afuera. Ese subrayado me empujó sin que me diera cuenta a decir afuera de la zanja. Achicó los ojos y se miró la punta de los botines. La garúa no me molestaba. No había viento y la temperatura era la usual a esos primeros días de marzo. Estábamos llegando al extremo del muelle. Me detuve, pero Randall continuó hasta donde las olas de mar abierto golpeaban contra las rocas. Se quedó allí y al rato me echó otra de sus miradas. La cabeza agacha y los ojos semiocultos por cejas y párpados. Comprendí que debía acercarme. Parte de nuestra conversación ya es memoria, me dijo cuando estuve a su lado. Es notable como me acostumbro hasta degradar lo maravilloso. ¿Mirás televisión? No fue que esperara una respuesta, pero igualmente asentí. Cuando era chico, prosiguió. En la granja donde me crié no había televisión, pero los sábados por la tarde nos pasaban películas. Las aventuras que veíamos empujaban a que no prestara atención a eso que las hacía posibles. Hasta que un buen día reparé en la relación entre imagen y sonido. ¿Cómo lograban eso? Sincronización fue lo primero que me surgió. Sí, y memoria. Y no te vayas a creer que se me dio por pensarlo de la nada. Sucedió que ese día se quemó la lámpara del proyector y durante unos pocos minutos el sonido siguió solo. Una ola más fuerte que las demás nos salpicó de pies a cabeza. Fue como si el sonido, aún con la lámpara quemada, hubiese arrastrado hasta mí las imágenes ausentes. O como si esos recuerdos que se estaban formando tuvieran inercia. También comprendí que estas cosas me observó de reojo. No importaban a cualquiera. Al día siguiente, ninguno de mis amigos comentó el asunto y me miraron con extrañeza cuando intenté explicarles lo que había pasado. En parte, entendí lo que me quería decir. En más de un aspecto, hasta podría decir que me sentí identificado. Lo de la inercia tampoco me fue ajeno. Había estado estudiando física durante los últimos dos años. Pero aplicar ese concepto a los recuerdos, eso sí se me escapaba. Es como una compresión seguida de una descompresión rápida. El universo entero lucha por entrar en vos, pero solamente una parte lo logra, la más precisa, la más apta o la más disciplinada. La garúa paró y emprendimos el regreso hacia la zona del puerto donde están los bares. Por ejemplo, dijo, imagínate que alguien te dice que tiene 90 años y que nació en 1939. ¿Qué pensarías? Yo era joven, tal como ya mencioné, pero muy bueno para las cuentas. Así que le respondí que estaríamos en 2029. Muy bien, ¿ves? Pregunta y respuesta, compresión y descompresión. Nunca se me ocurrió de ese modo. ¿Pero qué pasaría si ese alguien fuese yo? Lo que me ocurrió fue de lo más raro, no me sorprendió. Y enseguida comprendí por qué, de alguna manera, había imaginado a ese alguien con el aspecto de Randall. Al principio pensé que había sido porque era la persona que tenía más a mano, porque era él quien me hablaba. Sin embargo, esa explicación no terminó de gustarme. Traté de ser lo más lógico que pude. Diría que alguno de los dos está en el año equivocado. Pero la verdad es que no parecés de 90 años. Para nada. Me detuve a observarlo. Supongo que andás por los 50. En toda la tarde, esa fue la primera vez que se rió abiertamente. No sé si aplaudir o mandarte a la mierda, me replicó. Pero al menos yo sé que eso no va a pasar. ¿Vos cómo lo ves? Si en los casi dos meses que nos conocemos no me mandaste ya, la cosa promete. Al menos para mi cosecha. Muchas veces me pregunté qué interés podrás tener en mí. Puto no parecés. Y le guiñé un ojo. No, no se me ha dado por ahí. No hasta hoy al menos. A ver, dame un abrazo. Esa fue la segunda vez que se rió. Pasado el forcejeo de movimientos exageradamente teatrales, agregó. Cuando era joven y más adelante también hubo personas que me dieron herramientas suficientes como para vermelas un poco mejor con el mundo. Volvió a morderse el labio. Volvió a morderse el labio. Es cierto, los dueños de los bares no eran muy creativos. Ni se proponían serlo. La mayoría de sus reductos tenían nombres por el estilo el delfín, el holandés errante, el bucanero. Para no variar nuestra costumbre, nos sentamos de cara a la calle. Sobre la mesa no tardaron en aparecer dos jarros rebosantes de espuma y una cazuela de maníes asados. Todavía estaban tibios. Así que te criaste en una granja. ¿Era cerca de acá? No, para nada. Se bebió medio jarro de una vez y se puso a pelar un maní. Volviendo a eso de la memoria. Mientras te contaba lo de la película recordé otra cosa. ¿A vos te gusta el jazz? Lo puedo escuchar sin problemas. Me gusta más el rock. Pero tengo un amigo que siempre se aparece con algún disco de jazz. En la Manzanares, me explicó que así se llamaba la granja, uno de los capataces tenía toda una colección de discos de jazz. Los domingos, antes de la cena, siempre los escuchaba. Y yo y dos o tres más nos sentábamos debajo de la ventana de su barraca para compartir esa música. Siempre pensamos que él no sabía que estábamos ahí. A mí, el instrumento que más me atraía era la trompeta y había unos discos que me gustaban especialmente. Durante la semana, ese grupo de chicos solíamos convencer acerca de lo que escucháramos el domingo anterior. Y yo siempre lamentaba no saber quién era ese trompetista. Hasta que un día, Zavala, el capataz, se me acercó y me lo dijo. Como él no sabía inglés y yo tampoco en esos días, lo pronunció tal cual se leía en la portada de los discos. Miles. Recuerdo que me pareció un nombre apropiado. Se metió el maní en la boca y lo masticó despacio. Aquello también fue un error, agregó. Creer tanto que Zavala no estaba enterado de nosotros bajo su ventana, como que el nombre del trompetista tuviera más que ver con los números que con distancias. Lo mismo que la edad de una persona cualquiera. Sin embargo, aquellos errores siguen siendo parte entrañable de mi niñez. Vació su gerro y pidió otro. Mientras lo esperaba, prosiguió. Zavala se fue al poco tiempo y al cabo de ocho o diez meses nos llegó la noticia de su muerte. No obstante, me lo crucé como treinta años después y no parecía más viejo que yo. La nueva cerveza lo encontró mientras miraba hacia la bandera del barco tailandés. Del mismo modo, como el recuerdo de sus días en la Manzanares le evocara el de Zavala y sus discos de jazz, el de mi niñez me trajo la figura de un gato llamado Félix, aunque inmediatamente mi cabeza cambió esa imagen por la de un pájaro de nombre parecido. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.